¡Aplausos! Estamos en la playa. Anda que no, no corren el tiempo. ¿Sabe lo que corren mucho? Los euros del bote. Cada día, más dinero, más dinero. 45.800 euros de bote. Y unos concursantes que están un chiquitito por llevárselo, y que son... Manuela, David, Ana, Manuel y Pilar. Una maravilla de concursantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. ¿Nervios a flor de pie o cómo va la cosita? Un poquito, un poquito. Eso siempre pasa los lunes. Los lunes siempre... ¡Ay, ay, ay! Y el viernes... ¡Ay, ay, ay! Cambia la expresión de la cara. ¡Ay, ay, ay! Por el aburrimiento, decía, ya nos tenemos que ir. Os voy a preguntar, ¿tenéis ya el grupo de Guasa hecho? Sí. Eso es lo primero que hace. Hay que ver las tecnologías nuevas. Antes decía, apúntame el número del teléfono de tu casa. Pues no había ni móvil. No había ni móvil. Apúntamelo en un papel. Ahora no. Ahora ya el primero grupo de Guasa. Pues hay muchos grupos de Guasa que luego se reúnen, aunque seáis de diferentes sitios, que allá lo veremos, pero luego se reúnen y quedan para quedar un día en otro. Está chulo, ¿eh? Está bien, está bien. Sí, sí. Estábamos allí en Chiclana, muy bien. Me dedico a la hostelería, soy camarera, encargado de una cafetería allí en Lavarrosa, muy bonita. ¿De dónde? En Lavarrosa. Ya me dirá el sitio, porque yo en Lavarrosa tengo yo unos muy buenos amigos. Sí. Y vamos allí de vez en cuando. Y aparte eres carnavalera, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho el carnaval. ¿Pero sales? ¿Sales en carnaval o no? No, salgo a disfrutarlo. Ah, bien. Salgo en agrupaciones, callejera con mi marido, que le gusta mucho. Mi marido sí, tiene su chirigota. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y muy bien, muy bien. Lo he disfrutado mucho. ¿Y ha estado en el falla ya alguna vez a tu marido? Él ha salido en el falla, sí. Sí, ¿no? Sí. Ya hace unos años que no salen, pero sí él ha estado allí. Pero las chirigotas también, bueno, son buenas todas, pero las, ¿cómo se llaman? Las que salen por la calle, que no van al falla. Las callejeras. Las callejeras, las callejeras son las que más se disfrutan. Eso es que tiene. Eso es. Esto de aquí, no me veas cómo está. Claro, ahí no hay censura, ¿no? Las ilegales, que eso, tío. Sí, sí, sí. Se disfrutan mucho. Yo he estado en el carnaval muchas veces, sobre todo porque me pilló a mí en San Fernando en la mili, en la época de la mili, y estuve allí año y medio. San Fernando. Y me pilló tres carnavales, casi. Bueno, pues, Manuela, has dicho ya lo dicho y he visto todas las cositas tuyas y tal, ya nos has explicado que eres camarera y tal, pues nos vamos a ir con las preguntas, ¿no? Vale. A ver si vamos empezando ya a juntar dineritos ya mismo. A ver. Venga. Tiempo. ¿Cuál es un pueblo andaluz? ¿Dos torres o tres torres? Dos torres. Correcto. ¿En qué provincia está dos torres, Jaén o Córdoba? Jaén. Córdoba. Verdaderos falsos. En Córdoba se reunieron firmas para ponerle una calle al inventor del aire acondicionado. Falso. Verdadero. ¿Cómo se llama el inventor del aire acondicionado? Willy Carrier o Paco Daikín. Willy Carrier. Correcto. ¿Qué localidad cordobesa registró la temperatura más alta en 2022? ¿La Rambla o la Carlota? La Carlota. La Rambla. ¿Qué temperatura se alcanzó en la Rambla? Me la guardo. Esto me la voy a guardar. Estaría más a un Paco Daikín. Un Paco Daikín. Bien, Manuela. Vale. David, ¿qué tal? Pues estupendamente. ¿Cómo estás tú? Estaba un buen ratito. ¿Dónde eres tú? Pues yo soy de Antequera, pero llevo ya varios años viviendo en Málaga y estoy ahora apositando también para profesor de educación física de secundaria. Estupendo. Y en el difícil mundo también de la música, que este año estoy grabando ahí también mi primer disquito. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de música? Flamenco Fusión. ¿Y cuál es tu nombre artístico? El Cebri. ¿El Cebri? El Cebri. ¿Y por qué? Porque soy David Cebrián. Ah, bien, bien. Cebri, Cebrián, al final siempre me llaman así. Bueno, ¿tiene alguna calita o algo por ahí o no? Sí, tengo en Sevilla y en Granada. Este mes, en marzo, vamos a Sevilla y el 15 de abril vamos a Granada también. Ah, pues señores, ya sabéis. Hay que venirse, hay que venirse. El Cebri. Además que tenéis que ir allí a verlo porque hay que apoyar, sobre todo a la juventud de aquí andaluza, esto hay que llevarla en volanda entre todos nosotros. Bueno, preguntita de Arcan. ¿Estamos al lío? ¿Vamos? Pues venga, tiempo. ¿Qué temperatura se alcanzó en la Rambla el año pasado, 45,6 grados o 47,6? 47. Correcto. ¿A qué municipio le ha quitado la Rambla el récord de la temperatura más alta, a Montillo o a Montoro? A Montoro. Correcto. ¿Qué bravillo animal luce Montoro en su escudo? Un toro. Correcto. Cántala. ¿Y ese toro enamorado de la...? Vida. Luna. Y sigue la que abandona por la noche, ¿verdad? A la persona. La maná. ¿Verdadero? Papi, 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 papi. Los centés, ya están viendo el programa y te van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Un cantante que no sepa este toro no morado de la luna. Bueno, está bien, está bien. Ana, ¿cómo andamos? Bien. Está viendo, ¿no? Alegría y todo eso que arrancamos. Sí, sí, estoy muy contenta porque las preguntas van de Córdoba, entonces yo estoy ahora mismo contenta. Bueno, hasta ahora van de Córdoba, veremos de aquí para adelante. Si se tuercen así la carretera a la izquierda o a la derecha, veremos a ver por dónde vamos. No me digas eso. Con lo cual quiere decir que tú eres de Córdoba, ¿no, Ana? Sí, pero ahora mismo estoy en Sevilla porque estoy estudiando periodismo. Ana, estupendo, estupendo. ¿En qué curso estás? En segundo. Segundo periodismo. Tú eres jovencita, ¿no? ¿Qué años tienes? Sí, 19. Bueno, ya verás, ya verás. Bueno, pues vámonos con las preguntitas. Vale. Venga. Tiempo, ¿verdadero o falso? El grupo mexicano Maná tomó su nombre del tema musical El Toro y la Luna. ¿Verdadero? Falso. Vale. ¿Qué es el maná bíblico? ¿Un coro angelical o un manjar milagroso? Un coro angelical. No, manjar. ¿Cómo se llama el manjar de los dioses griegos? Ambrosía o pleitesía. Ambrosía. Correcto. ¿Los dioses griegos bebían hidromiel o agua con gas? Hidromiel. Correcto. ¿La hidromiel es miel con agua o miel con vino? Miel con vino. ¿Con agua? ¿Verdadero o falso? ¿No te imaginas los dioses? Miel con vino, vámonos, vámonos. Que con agua está. Con agua no es medio con vino, ¿verdad? Un bolillazo gordo allí con los otros. Manuel, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Estás contento aquí? Sí, muy contento. Con toda la gentuza esta que tiene alrededor. Buena gente, buena gente. Son buenos todos, ¿verdad? ¿De dónde vienes tú, Manuel? Yo vengo de Canena, de la provincia de Jaén. Canena, un buen pueblo. Bonito. Sí, así es. Bonito. Sitúalo tú, a Canena. Canena está en la comarca de La Loma, entre dos ciudades de Patrimonio de la Humanidad, Ueda y Baeza. Correcto. Y también cerca de Linares. Correcto. Bailén, todo eso que está todo junto allí. Exactamente. Buen aceite. Muy bueno. Estamos en un sitio muy privilegiado. Totalmente. Yo siempre lo digo aquí, tengo buenos amigos en Úbeda y voy mucho allí. Voy mucho y ya recorremos toda aquella parte. Aparte que tengo un buen amigo, muy buen amigo mío. Que no los quiero decir porque luego se pone que es Santi Rodríguez, humorista, y dice bueno, no vale nada. Amigo mío, pero ya. Bueno, Manuel, ¿a qué te dedicas tú? Pues soy agricultor y también alterno el trabajo desempeñando la función de secretario administrativo en las comunidades regantes de allí de Canena y algunas entidades dedicadas a la agricultura. Ah, perfecto. ¿Y a qué te dedicas tú? ¿Cuál es el cultivo tuyo? El cultivo, la explotación es olivar y también tengo tierra de labor que lo dedico al cultivo del algodón. Sí, algodón. Y tú, aparte, también he leído todos los documentos de donde fuiste juez de paz, ¿no? Sí, fui juez de paz durante 30 años. Casi con la primera comunión recién hecha me metí de juez de paz. Más joven de Andalucía. Más joven de Andalucía. Pero explícanos un poquito, porque es juez de paz, tienes que estudiar, no tienes que estudiar, son oposiciones, no son eso. No, no hay que estudiar, lo que pasa es que yo estaba aprovechando, me estaba preparando unas posiciones para agente judicial. Entonces, vi la posibilidad, digo, voy a presentarme. Ah, por ahí. Porque eso, lo elige, lo propone el ayuntamiento. Sí, sí, lo sé. Y luego lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia, en este caso nuestro es de Granada. Y es cada cuatro años y se presenta cada cuatro años. Entonces, yo me presenté, me eligieron y me han ido renovando. Entonces, veían que lo hacía bien y hasta que ya lo, vamos, no es que lo dejara yo, sino que por mi trabajo era incompatible. Claro. Yo trabajo también, como ya he dicho, en las comunidades regantes, las comunidades regantes son corporaciones de derecho público, entonces era incompatible que tuviera una pequeña paga del Estado como juez de paz y también de una comunidad regante que es también del Estado. Tú, el que robara o algo, ¿se entregaría solo después de que usarte de hablar? Solo, solo. Tanto se entregaba, ¿verdad? El juez de paz tiene una función de mediador. Bueno, vamos a una cosa. Ahora te voy a preguntar. A ver si te cuyo que llamas a los de Granada, a los jueces de Granada, porque te meten en la cárcel. Vamos a ver las preguntas. Lo más fácil. Pues venga, vámonos contigo, Manuel. Venga. Tiempo. ¿Verdadero o falso? La hidromiel era la bebida fortificante de He-Man. ¿Verdadero? Falso. ¿A qué grupo pertenece He-Man? ¿A los másteres del universo o a los másteres de la galaxia? A los másteres del universo. Correcto. ¿Quién era el archienemigo de He-Man? ¿Esquelético o esqueletor? Eskeleitor. Eskeletor. ¿Qué era esqueletor? ¿Un hechicero o un forense? Un hechicero. Correcto. ¿De qué color era la piel de esqueletor, azul o roja? Azul. Correcto. ¿Los colores de la bandera de Finlandia son azul y...? Blanco. Correcto. Muy bien. Por ahora vamos a alejar los jueces de Granada tranquilo. Nos vamos a alejar. Muy bien. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, Manolo, aquí estamos. Te creías que no te iba a llegar la borrasca, ¿verdad? Pues buh, 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 iba avanzando, ¿verdad? Sí, yo sabía que iba a llegar más tarde o más temprano. Como la calima. Uh, que te pillo. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Sevilla, de Sevilla capital. ¿De qué parte de Sevilla? Pues mira, yo vivo entre José Laguillo y la zona de la estación de Santa Justa, por ahí, por ahí. Ahí hay tacos, ¿eh? Bueno. Ahí estamos. ¿A qué te dedicas? Pues mira, ahora mismo estoy prejubilada. Estoy prejubilada, he estado casi 30 años o más de 30 años trabajando en un comercio en Sevilla y pues ahora tengo otra nueva etapa en mi vida. A vivir. Me dedico a otras cosas. A vivir la vida. Pues sí, pues sí, me dedico a otras cosas, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo las vivimos con las preguntas. Venga. Venga, empezamos. Tiempo. ¿Qué preside Alejandro Blanco, el Comité Olímpico Español o la Liga? Comité Olímpico Español. Correcto. ¿Quién es el presidente de la Liga, Luis Rubiales o Javier Tebas? Luis Rubiales. No, Tebas. ¿Dónde estaba la antigua ciudad de Tebas, Italia o Egipto? Egipto. Correcto. ¿Quién fue una reina egipcia, Nefertitis o aquí estar? Nefertitis. Nefertitis. Correcto. ¿Dónde se conserva el busto más famoso de Nefertitis? ¿En el Museo Egipcio de Frankfurt o en el de Berlín? En el de Berlín. Correcto. Muy bien. Vamos a ver los puntos que hemos hecho. Entre todos, voy a recordar que la media del programa está entre 850 y 900. Vamos a ver los puntos que hemos hecho. 750. Voy a poner de parda. 750. 150 puntos. Me da vergüenza de que no me da. Sí. Para el primer programa no está mal. No, hombre. Para el primer programa no está mal. No tenemos mal. Tú siempre en defensa. En defensa de los pobres. Venga, vamos a ver qué hacemos con estos puntos en la segunda fase. Vamos a verlo. Aquí estamos en esta segunda fase, con esta barbaridad de puntos que han hecho tan impresionante. Vamos a ver ahora los puntos. Ahora ya sabéis que de aquí para adelante ya los puntitos van cada uno a su bolsa, ¿vale? Veremos a ver. Aquí cuando hay pocos puntos, aquí lo que pasa es que se forma una macija ahora, porque están todos tan juntos que veremos a ver lo que va a pasar luego. Manuel, tus supuestos son cala del faro, cala encendida, cala del tío Juan de Medina, cala áspera, cala paneque, cala del pato. ¿A qué te suena esto? Pues a cala de playas. ¿De playas de dónde? Vamos a decir Cádiz, porque no tengo ni idea. ¿Y de Cádiz concretamente de dónde? ¿A Sanlúcar? No, al otro lado. ¿Qué? ¿Cómo soy? Manuel, Manuela, ¿de dónde te suenan a ti estas calas? ¿Del puerto? ¿Qué? ¿Del puerto? ¿Tú vas a la playa? No. ¿Vas a la playa nunca? No me ve, Manolo. Ya te veo, ya te he visto, por eso te lo he preguntado. En calas de conil. De conil. De conil. ¿Y tú de chicalana, que estás ahí? Es que sí, yo con conil no. No, yo estoy más de chicalana, yo... De la barroza, ¿no? Venga, Manuel, vamos contigo. Tiempo. También conocida como cala bonita, es un rincón muy apreciado por los amantes del nudismo. Cala encendida. No. Tú has dicho encendida por lo del nudismo. Ha dicho cala encendida. Ahí sube la temperatura. La temperatura sube. Todo el mundo, digo la oreja. Venga, seguimos. Tiempo. Pues recibe su nombre del color anaranjado que toman las rocas de su acantilado al atardecer. Cala encendida. Cala encendida, ahora sí. Siguiente tiempo. A esta familiar cala, la segunda que nos encontramos desde el faro de Roche, se accede fácilmente por unas escaleras construidas. Cala poneque. No. Siguiente. Tiempo. Es una playa ideal para menear la colita en su agua tan fresquita. Cala del pato. Cala del pato, correcto. Esta la ha pillado también por la canción, ¿no? Meneando su colita. Última tiempo. Toma su nombre de la torre que ilumina esta zona costera, originalmente llamada Torre de Roche. Cala del faro. Correcto, cala del faro. La torre de Roche se convirtió en faro en 1986 y hoy es bien de interés cultural. Mira, ha fallado también conocido como cala bonita. Es un rincón muy apreciado por los amantes del nudismo. No era cala encendida, era cala pareque. Y a esta familiar cala, la segunda que nos encontramos desde el faro de Roche, se accede fácilmente por una escalera construida en la cala del tío Juan de Medina. 820 puntos. Pilar. Dime, Manolo. Tus supuestos son. Fruta nueva. Fruta del país. Fruta cristalizada. Fruta a la catalana. Fruta prohibida. Fruta del cercano ajeno. Fruta del cercado ajeno. ¿A qué te suena esto a ti? Tipos de fruta. Cosas. Cosas de fruta. Cosas de fruta. Cositas de fruta. Empezamos. Tiempo. Este guiso también llamado garbía se hace con dos plantas muy peculiares. Las borrajas y los bledos. Fruta del cercano ajeno. Fruta del cercano ajeno. No. Siguiente. Tiempo. Con esta expresión designamos algo singular y habitual en un territorio concreto. Fruta prohibida. Fruta prohibida. No. Siguiente. Tiempo. Así llaman en México a la fruta escarchada. Fruta cristalizada. Correcto. Cristalizada. Siguiente. Tiempo. Lo es la manzana del Edén o cualquier otra cosa que no se permite usar. Fruta prohibida. Correcto. Siguiente. Tiempo. Última. Se refiere a todo aquello que por ser de propiedad de otro despierta más codicia. Fruta del cercano ajeno. Correcto. Cerrado ajeno. Mira, ha fallado. Este guiso también llamado garbías se hace con dos plantas muy peculiares. Las borrajas y los bredos son fruta a la catalana. Y con esta expresión designamos algo singular y habitual en un territorio concreto de fruta del país. 810 puntos. ¿Sabes? Tus supuestos son... Charas Naboor, Alan Prost, Andy Serkis, Gary Kasparov, Steve Joe, Andrés Agassi. ¿A qué te parece? Personajes, ¿no? Sí. Pero son de origen armenio. De eso te voy a preguntar. Empezamos. Tiempo. El Sinatra Galo era hijo de inmigrantes armenios. Charles Aznavour. Correcto. Charles Aznavour. Siguiente. Tiempo. ¿Realmente el actor que interpretó a Gollum en El Señor de los Anillos se apellida Sarkisian? Y tiene raíces paternas armenias. Andy Serkis. Correcto. Siguiente. Tiempo. Los abuelos del máximo rival de Ayrton Senna eran de Armenia. Alain Prost. Correcto. Prost. Seguimos. El considerado mejor jugador de ajedrez de la historia recibe herencia armenia por parte de madre. Gary Kasparov. Correcto. Kasparov. Yo en Bakú, en Azerbaiyán. Última. Tiempo. Los padres de este gurú de las nuevas tecnologías nacieron en Armenia. Yo creo que tenista no era, así que es Steve Jobs. Seguro. Venga, correcto. Un plenito. 900 puntos. Ahora sí sigue todo así. Vamos a ver. Manuela, vamos contigo. Vamos. Tus supuestos son Manuel Carrasco, David Bisbal, Pablo López, Antonio José, Enrique Ramil, Javier Crespo. ¿Te suena a qué? A cantante. Pues temita musical para ti. Vale. Y ya te voy a decir lo que va a ocurrir aquí, pero ya os lo digo a los cinco, por si acaso en los siguientes programas toca tema musical. 60 segundos tiene, sobre 12 segundos con cada tema. Porque tú puedes oír tranquilamente, todo, no, que lo oí y te tiras al saco, porque lo mismo luego dices, ay, si hubiera oído un poquito más, ¿vale? Ya sabéis que tenéis. Yo de todas formas voy a ir diciendo el tiempo que os queda. Vale. Pues vamos contigo. Manuela, ¿ganó un popular talent superando a rivales como Ana González o Génesis de Jesús? ¿A quién oímos? Tiempo. Yo tan del sur, tú tan del norte, del sol, en el culo se me nota el corte, en un barco velero, lo avisan el pelo, un par a mi lado, pero no la quiero. Yo en el día y yo en la noche, pero no vamos cuando delato, ese amor de colegio, con el pequeño malito. ¿Qué? Sí, 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 con esta, ¿verdad? Javier Crespo. Correcto, Javier Crespo. Tú puedes contestar con los dos quieras. Yo me quedo bailando. Bueno, pero sí, pero tenés en cuenta que luego te comen los segundos. Claro, vale, vale. Venga, seguimos. Su segundo apellido es Mazuecos. ¿Qué vos suena? Tiempo. Tiempo. Antonio José. José, correcto. Te quedan tres temas y treinta y dos segundos. O sea, que va estupenda. Seguimos. De pequeño vendía puerta a puerta a las coquinas que pescaba su familia. ¿Quién canta? Tiempo. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la ida abierta sin un consuelo. Manuel Carraco. Manuel Carraco, correcto. Siguiente. Ofreció un concierto privado a Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos. ¿De quién se trata? Tiempo. Puedes que no pueda darte más. Puedes que no sirva para más. Puedes que no te parezca inolvidar. Te quedas en tiempo. Pablo López. Pablo López. Correcto. Estás recreando, te quedan siete segundos. Te queda mucho tiempo, ¿eh? Siete segundos da tiempo a todo. Última. Vale. La dueña del vivero donde trabajaba lo oyó cantar y le recomendó presentarse un casting. Hablamos de tiempo. David Bilbao. David Bilbao, correcto. Muy bien. Un plenito, 900 puntos, Manuela. Muy bien. Ana. Buena. Tus supuestos son... Melquiades, Alex, Simba, Aslan, Lambert, Willy Fogg. ¿Te suena a qué? Películas, ¿no? Son leones animados. Leones animados. Empezamos. Tiempo. Liam Neeson puso su voz a este imponente felino en las crónicas de Narnia. ¿Alex? No. Seguimos. Tiempo. La peculiaridad de este león es que se comporta como un cordero. ¿Lambert? Lambert. Correcto. Siguiente. Tiempo. Probablemente esté en el top 80 de los leones más viajeros del mundo. Willy Fogg. Willy Fogg. Correcto. Siguiente. Tiempo. El felino protagonista de Madagascar no se apellida Zan, pero le iba lo de ser artista con sus pasos de baile. Alex. Alex. Correcto. Última. Tiempo. Aspirante rey de la selva, su padre se llamaba Musafa y su tío Scar. Simba. Simba. Correcto. Mira, ha fallado. Elian Nison puso su voz a este imponente felino en las crónicas de Narnia. Era... Aslan. Aslan. 850 puntos. Muy bien. Pues hemos terminado esta parte. Vamos a ver la clasificación, a ver que lo que nos cuentan. Y nos dice que David y Manuel empate y por debajo está Pilar, pero todo tan junto, tan junto, que aquí puede ocurrir de todo. Vamos a ver qué pasa en la tercera fase. Vamos a ver ya. Pues ya estamos en la tercera fase. De la tabla. Vamos a ir con Ana. ¿Con Ana? Pues mira, los temas que tenemos son engaño, trampa, burla, falsedad, mentira. Vamos a ver. Vamos a ver. Trampa. Trampa. Estamos en un... Vamos a ver, claro. Vámonos, Ana con trampas. Tiempo. Continúa la expresión usada cuando se hace algo sin engaño alguno. Sin trampa ni... Cartón. Resto. Cartón. Siguiente tiempo. ¿Qué actriz italiana de nombre Mónica protagoniza la película La trampa de la araña? Mónica... Ni idea, te voy a decir naranjo por decirte algo. No, Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Siguiente tiempo. Completa el tema de los chichos. Quisiera salir de esta trampa, de este fuego, de este fuego que a mí me... ¿Mata? Vamos a oírlo a ver. Que me diga de otra forma, porque ya no soy primera. Quisiera salir de esta trampa, de este fuego, de este fuego, cuando te vas. Que a mí me quema. Que a mí me quema. Última. Tiempo. En el mundo del arte, ¿qué nombre recibe la trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es? ¿Ilusión? No, eso se llama trampantojo. ¿No? Trampantojo. El trampantojo es uno de los trampantojos más populares de la historia del arte. Es Huyendo de la crítica. Una pintura de Pérez Borrell en la que un niño parece salir del cuadro. Eso es un trampantojo. Bueno, pues, Manuela, tú dirás. A Manuel. A Manuel. Porque es mi tocayo, no por otra cosa. Ya, 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 lo sé. Pues los temas son engaño, burla, falsedad, mentira. 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 Manuel, vámonos con las mentiras. Vamos a ver. Tiempo. ¿Qué personaje de cuento cambia físicamente cuando dice una mentira? Pinocho. Pinocho. Pregunta. Tiempo. ¿Con qué otro nombre se conoce al detector de mentiras o máquina de la verdad que registra respuestas fisiológicas? ¿Máquina de la verdad? Esto está en la pregunta. La pregunta es, ¿con qué otro nombre se conoce al detector de mentiras o máquina de la verdad que registra respuestas fisiológicas? Es polígrafo. Polígrafo. Siguiente tiempo. Lo cantan Daddy Yankee y Mar Anthony. Ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé. Feliz. Vamos a ir la verdad. Póngale a tu maleta, no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar. ¿Para cuándo quieras regresar? Ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te olvidaré. Sé feliz. Correcto. Última. Tiempo. ¿En qué ciudad se encuentra la Plaza del Mentidero, situada entre la Facultad de Filosofía y el Parque Genovés? Córdoba. ¡Vamos! ¿De dónde es, Manuela? En Cádiz. En Cádiz. En Cádiz. En sus orígenes fue conocida como Plaza de la Cruz de las Mentiras. Nombre irónico que le dieron los gaditanos, pues en ella se hallaba un humilladero llamado Cruz de la Verdad. Bueno, pues, Ana, tú dirás. Uf, ni idea. Manuela mismo, que la tengo al lado. Venga, vámonos con Manuela. Pues tenemos engaño, burla, falsedad. Burla. Burla. Manuela, vamos con las burlas. Vamos. Tiempo. ¿Cómo se llama la valla tras la que se refugia al torero burlando al toro que le persigue? Burladero. El burladero, correcto. Siguiente. Tiempo. Completa el título de la obra de Tirso de Molina. El burlador de Sevilla y el convidado de... Jerez. De piedra. De piedra. Convidado de piedra. Siguiente. Tiempo. Siga Antonio Masí. No hay que burlarse del dolor de un semejante. Cualquiera tiene su problema en la... No sé. Tiene su problema en la... Mente. Vamos a verlo. Que ría el que tenga un amor para vivir, para soñar. No hay que reírse del que tiene un sufrimiento. No hay que burlarse del dolor de un semejante. Cualquiera tiene su problema en la vida. Problema en la vida. Qué bonito. Bueno, última. Tiempo. ¿Qué músico alemán compuso burlesque en re menor en 1886? Burlesque en re menor. Burlesque en re menor. ¿Qué músico alemán? Alemán. No lo sé. ¿Y peguro? Francina, trae por decirte algo. Alemán no es, pero no sé. No. Es Strauss. Strauss. Richard Strauss. Según algunos expertos, Strauss pretendía hacer una parodia de la música de Wagner y Brahms y con esta pieza para piano y orquesta. Manuel. Tú dirás. Pues, vámonos con Ana. Con Ana, pues tenemos engaño y falsedad. Falsedad. Ana. Tiempo. ¿Cuál es el antónimo de falso? ¿Mentiroso? No, verdadero. Ah, antónimo. El antónimo. Verdadero. Siguiente, tiempo. ¿Cómo se llama el delito que comete un testigo que falta a la verdad? En una causa judicial. ¿Injuria o calumno? No, se llama falso testimonio. Siguiente, tiempo. Completa la letra de falso cantada por Rocío Durcan. Pero el tiempo llegó a desmentir aquel amor que había surgido. Vamos a oírlo. Y a decir la verdad, lo que se canta como nunca le ha caído. Pero el tiempo llegó a desmentir aquel amor que había jurado. Que había jurado. Que había jurado. Última, tiempo. ¿Qué cantante demostró su gran dominio del falsete en temas como palpe rain? ¿David Bowie? No, Prince. Prince. Palpe rain, palpe rain, Prince. Además de ser un gran compositor, Prince destacó por su amplio registro vocal, combinando con mucha facilidad agudos y graves. Pilar, contigo me quedo. Pues voy a retar a Manuel, que lo tengo aquí al lado. ¿Manuel? Sí. Pues nos queda en engaño. ¿Cuál escogemos? ¿Engaño? ¿Engaño mismo? Engaño. Pues venga, eso mismo. Tú lo has querido. Manuel. Venga. Tiempo. ¿Qué animal animado protagoniza? ¿Quién ha guiñado a Roger Rabbit? La película de Robert Zemeckis. Un conejo. Un conejo, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué chica con nombre de princesa de Mónaco engañó a Christopher en la Isla de las Tentaciones? ¿Tú ves la Isla de las Tentaciones, tú? Yo no. Grace. Grace. ¿Cuál era? Fanny. ¡Fanny! ¡Echefanía! 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 No, Liona. Seguimos. Tiempo. Canta con Nerea. Por dentro te extraño, por fuera me engaño. Y aunque sea un año duele verte, pero más nunca. Pasó. Vamos a verlo. Y aunque te diga no, no, no. Fijo, olvidarte, pero no, no, no. Por dentro te extraño, por fuera me engaño. Y aunque pase un año duele verte, pero más nunca tenerte. No, no. Más nunca tenerte. Más nunca tenerte. Última. Tiempo. ¿Qué provincia andaluza tiene por dulce típico el engañabobo de Alozno? Huelva. Huelva, correcto. En otras zonas de la provincia uruguense también se llaman engañabaridos. Son dulces muy típicos en las fiestas de todos los santos. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Vamos a ver cómo está la clasificación y quién nos dirá adiós hasta mañana. Vamos a verlo. Primero David. Y se va... Ana, por muy poquito. Se va por 60 puntos nada más. Bueno, Ana. Hasta mañana. Mañana estamos aquí de nuevo otra vez, ¿eh? Y con fuerza para reventar Sierra Nevada. Pues venga, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Manuela. Opciones. Alguaciles con lomo. Alcauciles con lomo. Tiempo. ¿Cuál es un plato típico de la localidad sevillana de Tocina? Alcauciles con lomo. Alcauciles con lomo. Tiempo. ¿Qué destaca en el término municipal malagueño de Torró? Negro faro. ¿Seguro? Correcto, el faro de Torró. Se terminó de construir en 1864. Hoy funciona automáticamente encendido por una célula fotoeléctrica. Bien bonito que es el faro de Torró. Pues nada. Justo debajo del faro de Torró hay allí unas construcciones romanas y todo esto. Es precioso todo aquello. Bueno, la apuntamos. Habrá que ir allí. Ahí se quedó. Yo voy allí a cada cinco minutos. Claro, pero tienes cerca. Y mi muero allí. Más todavía. Más todavía. Seguimos. Vosotros. Vamos allá. Evallense, Sebastianense. Tiempo. ¿Cuál es el gentilicio de la villa cordobesa de San Sebastián de los Ballesteros? Evallense. ¿Puedo ser evallestero? Evallense. Negro evallense. Correcto, evallense. Bien. Seguimos. A vosotros. La bucarilla, la botijuela. Tiempo. ¿Qué se celebra en el pueblo jianense de Santo Tomé en torno al mes de marzo? Yo diría que blanco o la botijuela. Blanco, la botijuela. El resto, la botijuela. Al final de la temporada de la recogida aceituna, durante un día los vecinos comen y beben para celebrar la cosecha. La botijuela. Seguimos. Opciones. Pino carrasco, roble carrasco. Tiempo. ¿Qué árbol abunda en la localidad granadina de Cerón? Granada, roble, roble carrasco. Vamos a decir roble carrasco. No. El pino. Pino carrasco. En los años 50 del siglo XX se hicieron repoblaciones en la localidad con dos tipos de pino. El carrasco y el lacirio. El laricio. Seguimos. Opciones. El portil, el ventanuco. Tiempo. ¿Qué espacios naturales protegidos se encuentran en Punta Umbría? El portil. Negro al portil. ¿Seguro? Creo que sí. Venga, correcto. Vamos a hacer un recuento de cómo va todo. Dos, tres. Me escapa un poquito, ¿eh? Opciones. Remake. Spin-off. Tiempo. ¿Con qué término inglés se conoce a la serie que nace de otra ya existente? ¿Qué nace? Yo creo que es spin-off porque el remake es la misma. Claro, yo creo que ya existente. Vamos a decir spin-off. Correcto. Spin-off. En el último segundito. El spin-off. Un remake es una nueva versión de una película, tema musical, de una obra teatral literaria. Seguimos. Opciones. Antorcha, bastón. Tiempo. ¿Qué significa el nombre de origen griego Elena? Yo diría que bastón, bastón. ¿Blanco, bastón? No. Antorcha. Significa también luz, claridad, mujer del sol, la que brilla, aquella que arde. Mi hija me mata, vamos. Se llama antorcha, ¿no? No, se llama Elena. Pues ya sabes, ya le dices tú, pues a ver, me dice que tú te llamabas a toda esta cosa. Y además a mala queña, vamos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Opciones. Niño de las Montañas, Niño de las Cuevas. Tiempo. ¿Con qué nombre artístico se conoce al guitarrista y cantador almeriense Antonio García? Almería. Yo diría de las Cuevas. Yo no diría. Niño de las Cuevas. Tú eres guitarrista. Además en Almería, ¿no? Creo que hay también más cuevillas que montaña. Venga, correcto, Niño de las Cuevas. Que nació en el barrio de las Cuevas de los Medinas. Seguimos. Opciones. San Epifanio, San Blas. Tiempo. Bueno. ¿Qué festividad se celebra en el municipio cordobés Santa Eufemia? San Epifanio Negro. ¿Seguro? No lo sé, pero... No, es San Blas. San Blas. Cada 2 de febrero los hermanos de San Blas llaman a los compañeros cantándole en la aurora. Está bien. Seguimos. Opciones. Pontevedra y Gerona, Vuelva y Gerona. Si acertáis, está en la final. Tiempo. ¿Entre qué dos capitales de provincia hay mayor distancia? ¿Te vuelve Gerona? Sí, dale. Te vuelve Gerona. Entre Pontevedra y Gerona hay 1.176. Y entre Vuelva y Gerona, que es la que habéis dicho vosotros, hay 1.100... Manolo. 83. Correta. Correta. Por 7 kilómetros. Por 7 kilómetros de más está ahí en la final. Por 7 kilómetros de más está ahí en la final. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Manuel Pilar, mañana estamos aquí de nuevo. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Pues ya estamos aquí en nuestra primera final. de la semana de hoy lunes. Tenemos aquí a nuestro David, que es de Antequera, pero que vive en Málaga. Y nuestra Manuela, de San Fernando, pero que ella reside en Chiclana, Cádiz. Y vamos a luchar por un bote de 45.800, de los más 500 que ponemos en juego, 46.300 euros de bote. Hasta mañana. Casi nada. Nada, casi nada. Este bote ya va siendo ya un golosillo, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis que para luchar por ese bote primero hay que llegar a Sierra Nevada. Primero, primera, que acierte cinco, es ser que jugará. Y el otro o la otra, pues nos dirá adiós esta mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vámonos, amigos. David. Vamos allá. Estamos contigo. Venga. ¿Cuántos ángulos tiene un rombo? ¿Un rombo tiene cinco? No, cuatro. Cuatro. Un rombo. Manuela. Sí. ¿Qué polo de la Tierra hay que visitar para ver la aurora boreal? El polo norte. Correcto, el polo norte. David. ¿En qué ciudad de Estados Unidos se celebra la gala de los premios Oscar? ¿En Las Vegas? No, en Los Ángeles. Vale. Hay que despegar los pies, ¿eh? Manuela. Sí. ¿A título individual, qué gran galardón futbolístico ha ganado Messi en siete ocasiones? El Balón de Oro. Balón de Oro, correcto. David, ¿en matemáticas a qué valor o número es igual una operación nula? Cero. Cero, correcto. Siguiente. Manuela, ¿qué tipo de prenda de vestir son unas mules? ¿Mules? Mules. Como los mulos, pero con E. Mules. Unas botas, zapatos, calzados. Correcto, correcto. Ha dicho todo lo que había en la tienda. Son unos típicos zapatos veraniegos entre sueco y sandalias. Vale, vale. David, ¿a qué alcipiélago español pertenece a la isla de La Graciosa? La Graciosa, a las Canarias. Canarias, correcto. Venga. Manuela, ¿qué cantante fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 2022 junto a Manuel Alejandro? ¿Manuel Carrasco? No, Alejandro San. Alejandro San. Bueno, David, en la administración pública, ¿cómo se denomina el exceso de los ingresos sobre los gastos? Beneficio. O superávit. Correcto, correcto. Manuela, ¿cuál es la única comunidad autónoma más extensa que Andalucía? Te la repito. ¿Cuál es la única comunidad autónoma más extensa que Andalucía? ¿Extremadura? No, es Castilla-León. Castilla-León que cuenta con 94.200 kilómetros cuadrados, mientras que Andalucía tiene 87.600. David, ¿en qué país europeo ha nacido un helvético? ¿Un helvético? ¿Suiza? ¿Suiza? Puede ser suiza o helvético en el campo del Betis. Correcto, suiza. Vamos allá. Vamos allá para la calle. Ha pegado. ¿Me ha quedado aquí? Guaja. Venga. ¿Qué escritor ruso es el autor de la novela La muerte de Iván Illys, publicada en 1886? No lo sé, Manolo Ruso, no lo sé. ¿Te la digo? León Tolstoy. Tolstoy. David, ¿a qué poeta andaluz interpreta Andy García en la película La muerte en Granada? ¿A Lorca? ¿Estás seguro? No estoy seguro porque no la he visto, pero... Venga, correcto. Enhorabuena. Enhorabuena. Correcto. Lorca. Enhorabuena. Manuela, ¿en este escalón tiene que haber pegamento? Aquí me ha quedado yo, sí. Algo, algo hay. Te has quedado ahí pegadita, ¿eh? Hay que ver que me empezaste vos. Empecé, pero ya. Bueno, no pasa nada. Bueno, mañana te espero aquí de nuevo. Vale. Gracias. Madre mía, cómo huele esto. Final del primer minuto final de la semana de hoy lunes con nuestro amigo David de Anteguera, pero que vive en Málaga y que va a luchar por un bote de 46.300 euros. Vamos a ver. David, ¿qué harías tú por ese dinero? Pues grabarme el disquito que cuesta mucho trabajo, grabar los vídeos, el diseño, el marketing, en fin. ¿Tendrías con ese dinero o no? Hombre, para tres discos por lo menos. Bueno, pues los guardas, los guardas para los demás y ya nos regala un disco de un número uno. Eso por supuesto. Bueno, pues para ese dinero primero hay que acertar las cinco preguntas. Te voy a lanzar cinco temas, de cada tema te voy a hacer una pregunta y tienes 60 segundos para resolverlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los temas son ciencia, música, heráldica, cine, deporte. De cada uno de ellos, una preguntita. 60 segundos, tú distribuye el tiempo como quieras tú. Vale. Empezamos. Tiempo. ¿Qué unidad de medida se abrevia con las letras DAN, D-A-M? Decámetro. Correcto. Música. ¿Qué instrumento tocaba Juan José Palacios Tele en el grupo Triana? El piano. No es correcto. Heráldica, en los escudos, ¿con qué color se identifica el sinople? Con el rojo. Paramos. Hemos hecho tres preguntas, tenemos un acierto y en esta veremos a ver en Heráldica si es rojo o no y luego nos iremos con cine, ¿de acuerdo? Pues venga, continuamos. Tiempo, Heráldica, no es correcto. Cine, ¿a qué personaje interpreta Anne Hathaway en Los Miserables? Personaje. Protagonista. No es correcto. Deporte. ¿En qué equipo de la NBA juega Santi Aldama? En Los Dalas. No es correcto. Música. ¿Qué instrumento tocaba Juan José? Batería, correcto. Heráldica. Azul. Paramos. Paramos. Muy bien. Ya te había 14 segundos. Sabemos si esta será la Heráldica, si será el azul o no y nos iremos luego con cine. Continuamos. Tiempo, Heráldica, no es correcto. Cine, ¿a qué persona interpreta Anne Hathaway en Los Miserables? A la madre. No es correcto. Deporte. ¿En qué equipo de la NBA juega? En Denver. No es correcto. Heráldica, ¿de qué color? Blanco. No es correcto. Cine, ¿a qué persona interpreta? A la hermana. No es correcto. Deporte, ¿a qué equipo de la NBA juega? A los cabaliers. No es correcto. Lo has dicho todo lo que es. Lo has dicho todo el menor que es. El menor que es. Mira, en Heráldica, los escudos con qué color se identifica el sinople es el color verde. La palabra sinople, que proviene de la antigua ciudad turca, denomina el verde heráldico. En cine te pedíamos el nombre, ¿no? Dice, ¿a qué personaje interpreta Anne Hathaway en Los Miserables? Es Fantín. Fantín. El personaje creado por Víctor Hugo es una chica huérfana que vive en París. Y en deporte, ¿en qué equipo de la NBA juega Santiago Dama en los Memphis Grills? En los Memphis, ¿contra? En los Memphis. Bueno, pues 300 bolitos que nos llevamos para casa. No, no está mal. Y mañana estamos aquí de nuevo. Venga, hasta mañana, hasta mañana, David. Hasta mañana. Y vosotros, pues mañana estamos aquí con un reloj, 46.000 euros justo. Esperamos mañana. Adiós, siempre. Adiós. En el programa de hoy. En el programa de hoy.